La Secretaría de Salud de Sinaloa informó que dos de los siete casos de COVID-19 detectados en tripulantes de un barco que arribó a Mazatlán podrían ser de la variante India. Las pruebas fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, CELINDRA, en la Ciudad de México, para descartar la presencia de esta variante, que como les hemos platicado anteriormente, pues se contagia con mucha mayor facilidad. Estaremos informando. Volvemos de pie se corre.